Pues bueno chicos, ya estamos aquí con el tutorial de Android Esta vez les voy a enseñar aquí como instalar los chats Bueno, esto va a funcionar para cualquier tipo de chat que quieran instalar ustedes, ¿vale? Ok, primero que nada, vamos a necesitar esta aplicación Esta de aquí, esta de aquí, es File Explorer Lo pueden encontrar en la Play Store, está para cualquier tipo de Android Así que de eso no va a haber problema Aquí en su Play Store, aquí en su Play Store Así que pues de eso no va a haber pedo, ¿no? O sea, ya, es todo Vamos a ocupar el S File, S Explorador Ahí dice el Explorador, pero ustedes lo buscan como S File Vamos a abrirlo En mi caso yo tengo instalado el emulador del PCP en la internal storage Oh, es internet, ¿por qué siempre tiene internet? Inglés de Harvard En el almacenamiento interno, ¿ok? Si ya tienen ustedes descargado el archivito de todas las canciones.txt Lo deben de tener en su carpeta de descargas, ¿no? Aquí está Vamos a darle aquí en donde dice Es editor de texto Solo esta vez Aquí están todas las pinches canciones, ¿vale? Aquí están todas Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que aplicar acá arriba donde dice editar Y vamos a copiar una, por ejemplo, ¿no? Vamos a copiar la de, no sé, la de Hawan ¿Dónde está? Rock de jabón, mochichisio, siokin, aquí está Tenemos presionado Aquí esto así Y esto azulito de aquí, o depende de qué color les salga a ustedes Lo vamos a arrastrar hasta acá ¿Vale? Hasta donde termina Este bloque lo vamos a copiar ¿Cómo se copia? Pues acá arriba te estaría diciendo al lado de cortar Copiar Bueno, ya lo copiamos Vamos a regresar Y vamos a buscar el directorio Donde está nuestra carpeta PSP Lo mismo Si la tienes instalado en el emulador En el almacenamiento interno Nos vamos aquí Y buscamos la carpeta PSP Aquí está PSP Y aquí nos vamos a ir a la carpeta Chats Si no existe la carpeta Chats Tienes que crearla ¿Cómo se crea? Pues bueno Tú le vas a dar click aquí Le vas a dar de nuevo Le vas a dar en carpeta Y le vas a poner de nombre Chats Chats Vale Ya se creó la carpeta Chats Nos metemos en la carpeta Chats Y aquí hay algo bien chistoso Porque En PC Como vimos se nos generó automáticamente El archivo de Chats Pues aquí es diferente Aquí lo más probable es que tengas tú que crearlo En mi caso pues ya los tengo creados Pero por ejemplo Tenemos que Crear un nuevo archivo nosotros Le vamos a dar el nuevo archivo de nuevo Aquí Los tres puntitos Nuevo Y le vamos a poner en archivo En archivo ¿Cómo le vamos a poner ese archivo? Pues fácil Para la versión europea del juego Es Uces Uces 01421 Y Le vamos a poner punto Ini Mayúsculas La región del juego Y en minúsculas El ini Punto ini Esto es para que El emulador Reconozca que es un archivo De configuraciones Y así pues lo pueda leer Lo que Pongamos en ese archivo Bueno nosotros Ya creemos ese archivo Nos va a crear un archivo de texto Como es este de aquí Este de aquí Pues yo ya lo tenía creado Ya no lo voy a volver a crear ¿Vale? Entonces lo vamos a abrir Aquí ya tengo chats puestos Que serían para jugar en línea Y uno que otro Que está por ahí Que lo uso para Para fines de investigación Uy que mamón Pero bueno Vamos a poner la canción ¿Cómo la vamos a poner? Le vamos a dar aquí En donde dice editar Ya nos va a poder Ya nos va a dejar Este editar el archivo Vamos a darle aquí Y le vamos a dejar presionado Hasta donde nos salga La opción pegar Que está en la parte En la parte Superior derecha Pegar Y así ya estaría Nuestro chat Este pegado Vamos a darle Donde dice guardar Y hasta que nos diga guardado Ya vamos a poder Este salir de aquí ¿Vale? Salimos 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 Pulse de nuevo Para salir Ya está Ya está instalado el chat Vamos a habilitarlo Vamos a buscar El emulador Ahí está abriendo El emulador Y listo Miren Aquí está Aquí está Bueno pues en preferencia Nos vamos a ir a sistema Lo mismo Y vamos a darle Donde dice Activar trampas Aquí arribita ¿Vale? Ahí Activar trampas Una vez que lo tengamos activado Vamos a abrir el juego Deja el nebajo un poquito Ahí No importa ahorita el audio Y lo vamos a dar aquí ¿Vale? Vamos a dar en trampas Y aquí ya nos va a dejar Activar Como ven aquí Ya nos sale El chat Es este de aquí How one rock shocking Aquí arribita Acá abajito Este de acá abajito Lo vamos a activar Pero eso no Ahorita aguanta Entonces nada más Para mostrarle Que ya está aquí el chat Y de que va a funcionar Vale Recuerden que debemos Tener el juego En la versión europea Y jugar En inglés Entendido De cargando Vamos a pasarnos Todo esto rápido Vamos a darle en continuar Y vamos a cargar Una partida Que sería la mía ¿No? Vale Vamos a cualquier misión ¿Qué será esta? Y aquí Antes de cargar una misión Debemos Este Activar La canción Entonces vamos a darle En trampas Y vamos a darle aquí Lo voy a subir un poquito Ahí está bien Continuar Yo no tengo ninguna Canción seleccionada aquí Como ven ninguna Está seleccionada Y aunque la seleccionara Se va a reemplazar Por la que yo seleccioné En el archivo de trampas Entonces vamos a darle aquí Vamos a iniciar misión Y pues vamos a escuchar Espero que no escuche tan feo Creo que por ahí está bien Vamos a ver Como ven ya está ahí La canción de How on Pero bueno Ahí está Así se instala en Android Es muy fácil Solamente tienen que saber Pues donde están las cosas Saber copiar y pegar Bueno aquí ya te los enseñé Que pues es muy básico Esto chicos Pero bueno Siempre resulta O siempre va a haber gente Que tenga dudas ¿No? Recuerda Esta carpeta de PSP Solamente la vas a encontrar Dependiendo de donde tengas Instalado tu Tu emulador En mi caso les digo Lo tengo instalado En la memoria interna ¿Vale? Pero si tú la tienes en la externa Entonces lo buscas En tu tarjeta SD ¿Qué vendría siendo Esta de acá? Acá te dice SD card Internal storage ¿Qué? Internal storage Oh Vaya Inglés Es este Memoria interna Es de card Pues es tu tarjeta SD ¿No? De verdad chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo Cuando se les gustó Yo soy Montik Y probablemente El siguiente tutorial Sea el de Cómo instalar texturas Pero ese Va a ser ya Cuando tenga la textura De pixel Pon Lista Pixel pon lista Ahí ya Vale 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 Es todo Muchas gracias a todos Y Cuídense Bye Chau